El tico Keylor Navas se tomó el tiempo de interactuar con sus seguidores franceses, mediante una red social respondió en vivo una serie de preguntas en la que podemos ver en el siguiente vídeo. Para mí el apoyo que nos dan los fans es increíble, todo el partido cantando y se siente ese cariño y esa fuerza que nos motiva, entonces yo creo que eso es lo favorito de cuando uno sale a la cancha, escuchar a todos ellos dándolo todo por darnos ese apoyo. Para mí la arma más importante es que todos salimos pensando en la victoria, no individualmente sino como grupo, yo creo que eso nos ayuda muchísimo y nos motiva y nos hace creer que podemos ganar a cualquier rival. Bueno sin duda me han dado muchos consejos pero uno que me ha ayudado mucho es aprovechar el don que Dios me dio, de poder disfrutar, de jugar fútbol, de salir a la cancha, de darlo todo, de ser un jugador responsable y sobre todo que sabe lo que quiere, yo creo que eso siempre va a ser sumamente importante y nos va a ayudar a poder conseguir nuestros sueños. No cabe duda que el costarricense Keylor Navas valora mucho a sus hinchas, ya que se toma el tiempo de interactuar con ellos y en ocasiones les tiene detalles a sus hinchas, como publiqué en un vídeo anterior el tico le regaló la camiseta a un hincha parisino. Y tú futbolero ¿qué pregunta le harías a Keylor Navas? Te leo en los comentarios, no olvides suscribirte al canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales, hasta la próxima crack!